Mi nombre es Elisabeth Astudillo, soy apicultora, agricultora, trabajo junto con mi esposo. Él se dedica más a sacar la miel y yo a hacer los subproductos y a vender la miel. Este taller fue hacer productos de la colmena, subproductos de la miel, como cremas, por ejemplo la cera de abeja para hacer cremas, prácticamente productos que tenemos en la casa. Invito a las personas que quieran participar también, hay diferentes talleres, entonces es importante que practiquemos, aprovechar los espacios que nos enseñan, así que invito a todos que vengan a participar. ¡Gracias!